Estamos en la conferencia de las partes número 24 en Polonia, Katowice, donde se está discutiendo las reglas de aplicación del Acuerdo de París, cómo vamos a implementar este acuerdo que permitirá enfrentar el desafío del cambio climático, que por cierto, en los días recientes, el informe especial del panel intergubernamental de cambio climático sobre el 1.5 grados de aumento de temperatura sobre la media global en la era preindustrial nos anuncia impactos y desastres todavía más catastróficos de los que ya hemos experimentado en El Salvador y en el mundo. Y por lo tanto, las reglas de aplicación se vuelven urgentes, imperativas, para permitir una aplicación del Acuerdo de París que sea efectiva, pero que sea también equitativa. Es decir, que permita a los países en desarrollo como los nuestros aportar lo que pueden aportar y recibir los aportes, las transferencias de tecnología y de financiamiento que son necesarias para poder llevar a la escala que hace falta la implementación de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Es importante también que nosotros hemos desarrollado ya, para enfrentar el cambio climático, tecnología y un programa especial de restauración de ecosistemas y paisajes, que tiene también un enorme potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. Y en ese esfuerzo también hemos llevado a escala global la iniciativa de nombrar, de designar en la Asamblea General de Naciones Unidas la década de la restauración 2021-2030. Es decir, estamos promoviendo una acción a escala global que permita a todos los países adaptarse, disminuir los impactos de cambio climático, pero también reducir y captar carbono de la atmósfera para asegurar que el límite de 1.5 grados de temperatura establecido, según los estudios por el IPCC, como límite que nos permite manejar los impactos del cambio climático pueda ser alcanzado. Gracias. Gracias. Gracias.